Estamos en el estudio de parejas mortales, mortales Y este está en Venezuela, desde la sien Haciendo música de calle, bebé, bebé Bebé, dale, llama que se hace tarde un mañana Sus besos de miel y mi perfume, marihuana Dos metros, setenta, bella y camión, ventacana Comerte, comerte, besarte, besarte de amor Quiero que te quedes, mami Sólo tú una foto por mí Que tú estás loco por ti Quiero un besito de ti Quiero que te quedes, mami Sólo tú una foto por mí Que tú estás loco por ti Quiero un besito de ti Siento que me falta el aire Baby, dime dónde caeré Como un día de león Voy cayendo en tu mahón Úsate en mi corazón Necesito tu calor Son las dos y cincuenta y dos Yo aquí pensé De esta ley, llamo que se hace tarde un mañana Sus besos de miel y mi perfume, marihuana Un metro, setenta, bella y camión, ventacana Comerte, comerte, besarte, besarte de amor Quiero que te quedes, mami Sólo tú una foto por mí Que tú estás loco por ti Quiero un besito de ti Quiero que te quedes, mami Sólo tú una foto por mí Que tú estás loco por ti Quiero un besito de ti Veo que mi moto se puso en cámara lenta Intento mantenerme, mami Fresco como menta Pero cómo hago si estaré La sensación de bloque Se muere el que te toque Ya te digo el porqué Contigo hacia la luna ¿En qué estrellas? Pienso que es una luna En tu cuerpo Que usted la siento en mi lienzo Te ha sido como perverso Me guimata en mi pensamiento ¿Para qué perder el tiempo? Si estás muy viejo, pasa el cuento Contigo hacia la luna ¿En qué estrellas? Pienso que es una luna En tu cuerpo Que usted la siento en mi lienzo Te ha sido como perverso Me guimata en mi pensamiento Para que perder el tiempo, siento muy viejo pa' ese cuento Bebé, dale el chamón que se hace tarde mañana Sus besos de miel y mi perfume marihuana Un metro setenta, ven y cámbiame esta cana Comerte, comerte, besarte, besarte de amor Quiero que te quedes mami, subo tú una foto pa' mi Que tú estás loco por ti, quiero un besito de ti Quiero que te quedes mami, subo tú una foto pa' mi